La ley no es ciudad, es la luz de la boca ¡Vamos! ¡Sos seis poderos! ¡Alema que es Volta! ¡Volta! ¡Alema que es Volta! 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 ¡Volta! ¡Alema que es Volta! ¡Volta! ¡Volta ¡Volta! ¡Volta amigo gol! ¡En los BL Iifterismo! ¡AHí, señoras! ¡Vierta a los barcales! ¡Vierta a los barcales! ¡Y a camino yages debemos Control de las Caprientas! ¡Gracias!